de varios temas, pero bueno, tengo uno ahí para dar inicio a la nota. María, buen día, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Diego? Buen día, gracias a vos y a toda la audiencia que tenga un buen día. Bueno, vi esto de que da inicio el próximo lunes, creo, la Escuela Deportiva Inclusiva, que está dentro de tu área, de tu secretaría. ¿Cómo es esto, María? Sí, bueno, la Escuela Deportiva Inclusiva, sacamos la convocatoria para todo el que se quiera inscribir, va a estar a cargo del profe Javi Peraca y del licenciado Javier Fernández. Se va a hacer en una de las canchas del complejo, por lo menos en las dos primeras semanas de marzo. Bueno, los deportes van a ser variados, van a comenzar los chicos con fútbol y atletismo, con las carreras de 100 y 80 metros, ya sean a pie o en silla de ruedas. También va a haber lanzamiento de pelota de softball, lanzamiento de bala y salto del cajón de arena. También, bueno, como te decía Diego, se van a sumar actividades deportivas, de acuerdo a las necesidades y a los deseos de las pibas y los pibas que acudan. Claro, bien. ¿Para inscribirse? Para inscribirse, bueno, pasan por la Secretaría de Desarrollo Social, del Busto 1202, del Busto y Alsina, en la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad. La inscripción arranca el lunes y, bueno, deben llevar la copia del DNI, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad Actualizado y el apto médico, y bueno, en la dirección se le va a hacer firmar una declaración jurada. Las actividades, me decías, que van a ser en principio, mientras el calor acompañe, al aire libre. Sí, sí, arranca en el primer lunes de marzo, va a ser lunes, miércoles y jueves, a las 18 horas, y como te decía, las dos primeras semanas, de acuerdo a lo que hablamos, bueno, con Javier y Juan, se van a hacer en el complejo y seguramente después, por decisión de los propios participantes, seguramente se va a hacer o en la Plaza Alfonsín o en la pista de ciclismo. Bien, una escuela deportiva que incluya a todos, así que bien lo está explicando María Villavicencio, inscribirse, todas las personas que tengan el Certificado de Discapacidad, María, ¿verdad? Sí, sí, con el CUD actualizado, cualquier cosa, obviamente, ante cualquier duda, asisten a desarrollo, está Sandra, la directora, que bueno, van a ser bien recibidos y se les va a explicar cualquier cosa o documentación que les faltara. María, cambiando de tema, ¿no? Te toca comandar una de las secretarías quizás más complejas, ¿no? Desde lo social, vaya momento en que nos toca vivir a los argentinos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo evaluás la situación social del momento? Hoy ya con más de 70 días de gestión, tenés el panorama de cómo está la ciudad en este tema, ¿no? Sí, obviamente desde la gestión, bueno, con Sergio estamos muy preocupados por la situación social, los recursos, como sabemos, son muy escasos, así que bueno, por decisión del Intendente, obviamente, se está tratando de derivar los recursos a las urgencias, como hemos referido en otras notas, hemos tratado de hacer un análisis exhaustivo de todos los subsidios que se otorgaban, como así también de las tarjetas alimentarias, y bueno, estamos tratando, ya te digo, Diego, de poder llegar a la gente necesitada sin ningún tipo de intermediación, y bueno, con la premisa de no hacer política con las necesidades de la gente, que es lo que nos ha manifestado y obviamente a lo que nosotros vamos a estar en ese eje de gestión. Qué bueno eso, ¿no? No hacer política con las necesidades de la gente, cuidar de ese detalle, ¿no? Sí, y aparte, a ver, desde desarrollo social, se hace un gran trabajo, que como yo digo, es un trabajo silencioso, porque se manejan temas íntimos de la persona, que obviamente no vamos a salir a mostrar, pensá que dentro de la Secretaría tenemos la dirección de género, también muy preocupante la situación de violencia por la que atravesan las mujeres. Sí, la crisis social es profunda. Sí, sí, deriva en todo este tipo de cuestiones, también todo el tema de lo que es la vulneración de derechos de los niñas, como el tema de las personas con discapacidad, y que bueno, por eso te decía que el trabajo es silencioso, porque desde el gran equipo que tenemos en desarrollo, tanto de los funcionarios como las trabajadoras sociales, y todos los empleados de la Secretaría hacen un gran trabajo para sostener, y que bueno, obviamente es lo que no estamos dispuestos a mostrar, y bueno, por eso quizás uno a veces recibe críticas que nosotros no las vamos a alojar, porque consideramos que se hace un gran esfuerzo humano y económico para sostener todo lo, bueno, y más lo que estamos proyectando por todo lo que se va a venir. Críticas siempre se van a recibir porque hacen cosas, y es un área muy neurálgica, bueno, claramente lo estás manifestando y detallando, ¿no? Son cuestiones muy sensibles, muy delicadas, y bueno, pero lo importante es estar como Estado cerca de esa gente, lo que puedan ayudar. Yo creo que hay dos pilares críticos en la sociedad, vos me corregirás si no es así, yo porque obviamente no tengo la información que tenés vos, pero pateo la calle, yo siempre digo, yo hago periodismo hablando con los vecinos en la calle, ¿no? Y veo dos pilares preocupantes, que uno es el hambre o la falta de la alimentación correcta para muchas personas, lamentablemente, y la cuestión habitacional. Vos me dirás. Sí, sí, en relación al, por eso, dentro del trabajo que venimos haciendo estamos tratando, yo digo, el dinero no alcanza, hoy como está todo, estamos tratando de ver, bueno, cada situación particular, el caso de si tienen niños, si cobran asignación, si tienen plan potenciar, si cobran la tarjeta alimentar de Nación, si cobran la tarjeta que se da desde el municipio, si eso lo acompaña con una bolsa alimentaria, también se está, bueno, ahora a partir de marzo, los pibes comienzan la escuela con el tema del comedor en las escuelas y ver esto, que los chicos por lo menos tengan una comida para llegar a dormir con la panza calentita y que también estamos tratando de hacer con distintas organizaciones, bueno, un sistema para poder sostener esta situación. ¿Eso es justicia social? Sí, totalmente. Bueno, pero nuestro gobierno municipal está muy alejado de los lineamientos del gobierno nacional, por eso me llama poderosamente la atención cuando hay concejales de la oposición alineados dentro de este movimiento del gobierno nacional que es muy lejano a la política que tenemos nosotros en el municipio y por ahí vienen a pedir explicaciones donde ellos sostienen un modelo que está totalmente opuesto a los principios que sostenemos desde la gestión de Sergio y que vamos a seguir sosteniendo y siempre con la bandera de que no se va a hacer política con las necesidades ajenas de la gente y que es mucha, Diego. Sí, Barron, es mucha. Lamentablemente sí. Estamos escuchando a la Secretaria de Desarrollo Social que nos está planteando una necesidad que se ve palpable en la sociedad, lamentablemente. Y el tema habitacional, María, ¿cómo lo evaluás? Sí, es lo que más nos está preocupando. Bueno, al principio de la gestión por ahí acudía poca gente, ahora ya estamos viendo mayor cantidad de demandas del tema de que, bueno, al haber, como todos sabemos, el gran aumento de los alquileres, la gente ya no puede sostener más. Obviamente que desde el municipio se explica que es imposible que nosotros podamos ya sea salir de garantes o salir a pagar un alquiler. Tratamos de que, bueno, de que se pueda articular con las familias en el caso de que existan, con algún amigo, con algún vecino, y bueno, ahora lo que se está haciendo es tratar de armar un lugar para que la gente, y más, acercándonos al invierno, que va a estar muy complicado, esperando que esta medida sea provisoria, pero bueno, por lo menos poder sostener a la gente que se encuentra en situación de calle con un albergue, que se les pueda dar una cena, que se puedan bañar y que puedan pasar una noche en una cama, y bueno, obviamente al otro día volver nuevamente a la calle, pero bueno, que sea una solución precaria es lo que estamos pidiendo, porque no tenemos otra forma de poder sostener desde el Estado Municipal esta situación. Me imagino los testimonios que recabarás diariamente, ¿no? Con vos y tu equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema de los niños también, ahora estamos preocupados por el inicio de clases, porque bueno, ya que también se cortó, por lo menos hasta ahora, el fondo educativo, estamos ante esa situación de que, bueno, no vamos a tener para comprar los kits escolares, y todo el sostenimiento que ha venido haciendo el Estado, ya sea desde el abono a los profes de las delegaciones, el tema, por ejemplo, del pago de los honorarios de los acompañantes terapéuticos para que asistan a los chicos en las escuelas, y bueno, al no tener el fondo educativo, todo eso es lo que está faltando en la municipalidad. El achicamiento del Estado, que bueno, es una decisión, ¿no? Fue votado el hombre y preside el país, y está bárbaro, como el sistema democrático lo dice, pero el achicamiento del Estado por el cual trabaja tanto este gobierno nacional, digo, está dejando serias secuelas. Yo el día pasado decía esto, ¿no? Un matrimonio, cinco chicos, la madre le dice al esposo, no me está alcanzando la plata, y él fácilmente le dice, bueno, empezá a recortar, no compré más la leche. Al otro día le dice, no compré más pan, al otro día le dice, sacá la fruta, al otro día no le compré más carne, y le van a cerrar los números, seguro. Pero al mes va a tener los cinco chicos internados en el hospital desnutrido, digo, ¿no? Porque al final lo que va a ganar en el repecho lo perdés en la bajada. Digo yo, graficándolo muy vulgarmente, ¿no? Que lamentablemente, digo, este achicamiento del Estado está trayendo, y va a traer serios problemas, María. Sí, 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 hay un achicamiento atroz, o sea, uno por ahí lo que ve es la comida, pero cuando, bueno, uno se junta con el resto de los compañeros de la gestión, junto con el intendente, totalmente preocupados con el tema del recorte de los medicamentos, por ejemplo, los oncológicos, que sabemos que son carísimos. ¿También se ha recortado eso? Sí, y que no se puede sostener, a lo mejor el Estado puede ayudar en uno, pero vos necesitás a lo mejor tomarlo mensualmente, después también todo lo que es el recorte en salud, donde, como todos sabemos, bueno, Bragado está únicamente con el hospital, y con toda esta situación, los insumos son carísimos, así que, bueno, por eso te digo que el recorte atroz que viene haciendo el Estado Nacional es realmente preocupante, y, bueno, obviamente que, como yo digo, los reclamos se pasaron a municipalizar, toda la demanda de la comunidad se sostiene a través del municipio de Bragado, y nosotros, obviamente, que estamos haciendo lo que podemos, con los escasos recursos que hay, y tratando de priorizar, Diego, por ahí también, a través de deporte, se vienen haciendo cosas con los recursos que tenemos, pero bueno, como la parte cultural también, hacer con lo que hay, no se puede, no se permite hacer esos fastuosos festivales que se hacían, o los mega eventos deportivos, porque ahora estamos con la atención puesta en lo prioritario, que es el hambre de la gente, la situación habitacional, la salud, y bueno, y los servicios mínimos de los frentistas. Sí, 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 en esa línea vienen todos ustedes pregonando, que es la palabra del Intendente Barenqui, ¿no? Esta gestión estará basada, en principio, por ahora, en salud, desarrollo social y servicios básicos, lo ha dicho claramente el Intendente, y bueno, por supuesto, ¿no? Son momentos muy complejos y ustedes palpan la cruda realidad de la calle. Tengo una pregunta, María, ¿han detectado ustedes que le han dado, le pueden haber dado de baja los planes sociales a personas que verdaderamente lo necesitan, o no, no ha sucedido eso? ¿Embragado? Sí. No, no, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, dentro de este relevamiento, obviamente que estamos, hay gente que por ahí tenían el potenciar trabajo, obviamente que se los ha llamado para la prestación de servicios, indudablemente, o sea, también hay mucha gente que ha prestado tareas y sigue prestando tareas, también, bueno, dentro del relevamiento que hicimos en relación a las tarjetas alimentarias que se dan desde el municipio, se dieron de baja un montón que encontramos en situación donde está el dinero acumulado, hace un par de años que no han ido a retirar ese dinero, del cual no lo podemos volver al municipio, porque, bueno, ya hemos consultado con el banco, es una cuenta de terceros a la cual ellos no pueden ingresar, así que, bueno, eso también, indudablemente, ha sido a gente, se le han otorgado tarjetas a gente que, indudablemente, no las ha necesitado. ¿Cómo, cómo, cómo? Pasámelo de vuelta, vos me estás diciendo que había gente beneficiada que no pasaba a retirar... Dentro de una de las, de todas las asistencias que se da desde el desarrollo, tenemos las tarjetas del Fondo de Fortalecimiento. ¿Esos fondos son fondos municipales o provinciales, nacionales? Sí, nacionales. Bien. Bueno, eso se hace a través de acción social directa, se otorgan estas tarjetas, también la gente de discapacidad y tercera edad otorga estas tarjetas. Sí. Y, bueno, dentro de eso se prepara el listado mensualmente y se deposita. Cuando empezamos a hacer el relevamiento, encontramos varias de esas tarjetas que han sido depositadas mes a mes, y ese dinero no lo han ido a retirar los beneficiarios, entonces, en la cuenta X hay cierta cantidad de dinero que quizás hace uno o dos años que no fuiste a buscar tu dinero. Qué increíble. Cuando llamamos al banco para poder recuperar ese dinero y poder re-imputarlo a otras cuentas o poder ampliar esta tarjeta, porque obviamente hoy es irrisorio, nosotros estamos pagando 5.000 pesos de tarjeta, obviamente que hoy 5.000 pesos no te alcanzan un kilo de milanesas. Sí, sí, sí. Bueno, el objetivo de Sergio también es poder aumentar ese dinero, y ya te digo, encontramos esto, varias cuentas con dineros depositados, y que por ser una cuenta privada no podemos re-ingresarla. Pero o sea que se la han designado a gente que verdaderamente no la necesitaba. Exacto. Exactamente. Y onerosos no la fueron a buscar. Exactamente. Qué bárbaro. Cosas que pasan en nuestro país y en nuestra querida ciudad. Bueno, estamos hablando con María Villavicencio, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bragado, planteándonos la realidad. Bueno, preocupados, pero también ocupados, María. Sí, totalmente. Nosotros, por eso, quiero repetir lo que te dije, agradecer a todo el equipo de Desarrollo Social, no solamente a los funcionarios que son de fierro, al resto de los compañeros del gabinete que también hacemos un gran laburo, hay una gran coordinación entre todos, y también, por sobre todo, a los empleados municipales, ya sea a las trabajadoras sociales, a las chicas que están en la mesa de entrada de la Secretaría, a los que nos ofician de chofer, a los que cortan el pasto, a los que limpian, porque están haciendo, estamos haciendo un gran trabajo que, bueno, obviamente, como te decía, en muchas situaciones, es un trabajo silencioso, que por ahí, obviamente, la oposición sale a criticarnos y no hay problema. Acá estamos para defender la gestión, tenemos con qué, y tratando de apuntalar y ocuparnos realmente de lo que nos interesa ahora, que es la gente y la necesidad que tengan, sin ningún tipo de política, sin andar mostrando videos, porque me parece indigno mostrar, o sea, que yo ingrese en tu propiedad privada y mostrar un video de cómo es tu casa, eso no corresponde, pero bueno, eso evidencia de los principios que tenemos nosotros y de los principios que tienen otras personas, que a las cuales no compartimos, y bueno, eso, ponerme a disposición, como desde el momento cero, con Sergio, con el resto de los funcionarios, para todo lo que necesite la ciudadanía, y ahí estamos, del Busto y Alcina, o bueno, por vía telefónica, y nos acercamos, no hay problema. Por último, me preguntan acá, una persona me pregunta si hay ayuda para personas que necesite lentes. Sí, por ahora tenemos todo cortado, pero por eso, cada caso particular lo vamos evaluando, y obviamente, a la medida de posibilidades, si hay un mes que nos ingresa un mayor dinero y podemos asistir, que bueno, que se presente a la Secretaría de Desarrollo, nos llame por teléfono, y bueno, intervienen las trabajadoras sociales y vemos qué podemos asar. Bueno, acá me escribe alguien más y me dice, sí, también, ¿no? Pero, ¿por qué, no? Escucha, por favor, María, le digo a la señorita María Villavicencio, ¿no? Buen día, Diego, con respecto a esos depósitos, quizás la gente ni siquiera sabe que fueron beneficiados. Las personas fueron comunicadas y no sabemos, no sé, esa información no la tenés, María. Exacto. No la tenés, porque no era la gestión tuya. No. No sé, la verdad que dejar de... Es raro, ¿no? Pero bueno, es lo que acaba de contarnos María Villavicencio, ¿no? María, por último, para cerrar la nota, tirame un título, a ver, ¿cómo evalúa la situación socioeconómica de la ciudad de Bragado hoy? Preocupante, sería el título que te puedo dar. Ya te digo, nos preocupa mucho, más que la cuestión alimentaria, nos preocupa la situación habitacional, obviamente que nos preocupa la clase baja, pero también nos preocupa la clase media, el tema de los alquileres, hoy es imposible para la clase media sostener un alquiler, y también los adultos mayores. Vos pensá, Diego, que hoy una persona que cobra la Puan, cobra 80 mil pesos. Si a eso pagan un alquiler y medicación, todo no se puede, así cobran la mínima. Por eso, bueno, obviamente desde el Estado municipal estamos marcando prioridad con las personas mayores, todo el que pueda que se acerque o nos llame por teléfono, y que se utilice, como yo digo, sacarle el mote de desarrollo social del asistencialismo solamente, desde desarrollo se acompaña a la gente en todo tipo de... no solamente en dar un alimento, sino en poder acompañar si la persona no tiene DNI a que haga su DNI, si la persona tiene que asistir al médico se la puede acompañar. El tema ahora de la inscripción de los niños en edad escolar, tratamos de verificar esto, que los chicos estén escolarizados, que bueno, también hay complejidad en este tema, qué sé yo, por ahí a las mamás que no puedan acompañarlas, inscribir a sus niños, y bueno, asistir en desarrollo desde todo ese lado, no solamente, como yo digo, la chapa tirante y clavadera que todo el mundo tiene pensado que desarrollo es eso. Exactamente. María Villavicencio, te agradezco muchísimo estos minutos porque has tenido aceptado esta invitación y nos has planteado una realidad. No es para asustar, no es para alarmar, ni para entristecer a nadie, pero sí plantar la realidad, que no es fácil. Claramente lo has explicado y te agradezco mucho. No, gracias a vos, y bueno, obviamente, volver a repetir el origen de esta entrevista e invitar nuevamente a todos a la Escuela Deportiva Inclusiva, a partir del lunes la inscripción, y bueno, ya en la primera semana de marzo con Javier y con Juan, los esperamos a todos, y bueno, para darles la bienvenida y poder seguir laburando también en la parte deportiva, en lo que se pueda, y acompañar a todas las personas con discapacidad, no solamente en el deporte, sino en todas las cuestiones de salud y cuestiones familiares que necesitan. Perfecto. María, si un día necesito tomar unas vacaciones, alguna semanita, te llamo. Me estaría bueno. ¿Me reemplazás? Dale, dale, cuando quieras. Que tengas un buen día, gracias. Gracias, gracias, buen día a todos.